Bueno, pues aquí ya llevamos bastante tiempo que está cada vez más flojito. Cada vez menos gente sube, a cuenta de los autobuses, será, nos imaginamos las obras y cosas así. Es que no hay consumo, no hay ambiente, faltan gente, sobre todo personal, aunque a lo mejor mucha gente se queja de los puestos, pero los puestos es que si no venden, pues se busca en otro sitio. No viene tanta gente como venía antes. O sea, yo no llevo mucho tiempo, pero la gente que lleva mucho más tiempo que yo dicen que es mucho más tranquilo. Sí, también las obras de la calle San Juan afectan mucho porque no puede subir la gente mayor en el autobús, que es lo que suelen hacer. Entonces se nota, se nota mucho el público, que hay menos, y luego también hay menos puestos, pero bueno, eso ya, claro, quien quiere venir, pues viene. Pues, por ejemplo, la gente que los restaurantes siempre tienen la terraza ellos puestos y ellos se quejan de que nosotros venimos un día. Por ejemplo, aquí han puesto, han autorizado para que pasen los camiones por detrás, porque ya que está todo Segovia en obras, no pueden pasar, y entonces nos hacen cada vez cerrarnos más. Y un mercado cada vez más pequeño. Entonces la gente ya no viene y, claro, cada vez esto está peor. Hay menos puestos, sí. Cada vez la gente se va retirando a otro mercado que son más cómodos encima que este para trabajar. La parte es el que no suban autobuses, el que tampoco hay, porque aquí hay fruta y poco más. No hay puestos bonitos para que la gente pueda venir y diga, ay, pues qué bonito está el mercado de aquí de Segovia. No, es que no hay nada que llame la atención, hay cuatro puestos, no hay más. Yo creo que deberían de traer bastante más para que Segovia, yo creo que se merece mucho más que lo que hay. Las lonas que he hecho en los ayuntamientos es que son muy pesadas, no funcionan bien, porque en invierno cogen mucha agua y en verano dan mucho calor y ahora a la hora de echarlas, por ejemplo, en el puesto, pues sufren muchísimo, porque es que pesan mucho, mucho, no están adaptadas como las que realmente tenemos nosotros, que son suaves y funcionan bien. Gracias.